... Perdidos dentro de la sociedad industrial y encadenados al tiempo y al espacio artificial de su sistema productivo, arrasada su identidad como pueblo y su memoria colectiva, los hombres se ven abocados a la uniformidad cultural y a una triste fragmentación social. ¡Suscríbete al canal! En diferentes lugares de los países industrializados, grupos de gentes intentan reaccionar, recuperar la propia capacidad de planificar su futuro desde el territorio en el que se reconocen y la riqueza de sus características culturales propias. ¡Gracias! ¡Gracias! La imaginación creativa de los pueblos quiere recuperar todas las producciones de los hombres, sean artísticas, religiosas, tecnológicas, domésticas o lingüísticas, integrarlas en su medio natural, en casas y plazas, para dar vida a un nuevo concepto de museo que reconcilie al hombre con su geografía y basa su funcionamiento en la participación de la población agrupada en un proyecto colectivo. Molinos, un pueblo de 450 habitantes, situado en el Bajo Aragón turolense, en el límite de las estribaciones de la cordillera ibérica, intenta poner en marcha un proyecto de museo global que permita su desarrollo comunitario, cultural y social. Sintoniza con experiencias de otros países, como las de los ecomuseos, los museos de vecindad, la Casa del Museo, los museos de arqueología industrial. Representantes de este movimiento participaron en las Jornadas sobre Patrimonio, modos de intervención, celebradas en septiembre de 1986 en esta villa. Las iniciativas culturales de carácter local se multiplicaron en Portugal a partir de la revolución del 25 de 1974. Las comunidades locales empezaron a organizarse libremente... Carlos Brito, responsable del Museo Minero de San Pedro de Cova en el norte de Portugal, representa a los museos locales de este país, herramientas de la propia comunidad para la defensa de sus aspiraciones en el territorio que les pertenece y en el patrimonio allí integrado. El museo tradicional, ¿qué es? Es una casa, un bátimón, no sé cómo se llama. Un edificio, es una colección y es un público. Pierre Meirant, presidente del Movimiento Internacional para una nueva museología y presidente del Ecomuseo de Aot Beos en Canadá. Este ecomuseo constituye un centro regional de interpretación de una zona marginada que, con la participación popular y mediante unos métodos de interpretación y de animación, consigue que la población progrese con seguridad hacia la toma de conciencia de su territorio. La colección se transforma en un territorio, todo el territorio, el edificio de la vida de todos. La colección se transforma en patrimonio, el patrimonio es todo lo que hay dentro del territorio, la vida de la gente, la naturaleza y todo, y mismo la cosa es artística, todo eso es patrimonio. El museo no es más un público, más una población, que es un museo producante, que tiene la responsabilidad de su patrimonio y de su territorio. En vez de que en un museo, el público no tiene nada de responsabilidad con su museo o con su patrimonio. La Asociación Cultural Amigos de Serrablo, que está realizando un importante trabajo de salvaguardia de la historia, artes y tradiciones de su comarca en Huesca, estuvo representada por su presidente, Julio Gavín. Entonces aquello parecía un sueño, parecía imposible. Hoy, 15 años después, hemos restaurado 14 iglesias totalmente en ruinas. 14. Hemos creado el Museo de Artes Populares. Vamos a inaugurar el domingo. La declaración firmada por los participantes se compromete con la empresa del pueblo de Molinos y se suma a las de Santiago de Chile, Quebec y Oaxepec en México. Es patrimonio nuestros objetos, es patrimonio los documentos que hemos producido, los escritos que han hecho, es patrimonio los edificios que hemos construido, es patrimonio aquello que el pueblo ha sentido. Herminio Lafoz, del Departamento de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón, se afirmó en el compromiso del gobierno aragonés de continuar su ayuda constructiva en beneficio de experiencias de esta naturaleza. Esto es lo que es difícil de coger porque se nos va de las manos, porque este patrimonio está en los archivos que no son más que las personas, las personas mayores, que cada vez se nos están escapando e intentando rescatar, pero que se nos va con una civilización que no es más que el establecimiento de un nuevo modo de conducir. Hábitat de los individuos, de las familias, de los grupos, son los edificios, que en su construcción con materiales nobles o populares, en sus muros y ventanas, en los objetos que esconden, está impresa la historia social y la actividad técnica y cultural de sus habitantes. Estructura y formas de los edificios han ido cambiando a la par del uso que los antepasados les dieron. Ahora, prolongando el pasado, proyectándolo hacia el presente, esta arquitectura acoge las nuevas actividades y necesidades de los ciudadanos. Las viejas escuelas de Molinos se restauran para acondicionar un hostal en el que ofrecer reposo al viajero y un lugar de encuentro y ocio para los vecinos. La intervención en los antiguos lavaderos respeta el espacio como lugar en el que realizar una labor doméstica y servir de ágora de la mujer rural e integra una guardería como ámbito de socialización infantil, un centro de exposiciones y una sala de conferencias como centros de comunicación de la cultura. Un mismo espacio y un mismo ámbito tienen varias funciones para favorecer la cohesión social. El Euterio Blasco Ferrer, escultor y pintor turolense, un vanguardista entroncado en la tradición ibérica de los alfareros y orfebres, hace donación al Museo de Molinos de una obra ya esparcida por el mundo. El Euterio Blasco Ferrer, Traspasar el espacio interior al espacio abierto y plural sin solución de continuidad. Agotar las infinitas posibilidades de juego a partir del espacio vacío. Punto de convergencia de campesinos acogidos en el amplio y cálido seno del ámbito en continuo y variopinto movimiento. Relación aleatoria con los elementos, el viento y la lluvia, la luna, el sol y los astros. En los días propicios se suceden corrientes de simpatía. Con los sones de la música, al fuego de la noche, se identifican en la risa, en la igualdad, la plaza. ¡Gracias! 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 Los objetos se guardan en los museos ante el peligro de que desaparezcan los restos de un modo de vida, de un saber, de una tradición, también por cuestiones estéticas. En la vitrina se sacralizan, dejan de ser objetos sin valor. Ahora son bellos o raros. Pero el objeto es un medio de conocimiento de la vida de los hombres que sólo aprenderemos si nos acerca a ella. Un discurso expositivo puede estar integrado en la vida cotidiana si los objetos son utilizados y no sólo expuestos. Poner en funcionamiento un horno, recuperar un juego o dar nombre a una calle es dar vida a la memoria. ¡Gracias! 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 Los espacios sacros, lugares de reunión y comunión de las gentes, durante siglos han tenido en la música un medio de comunicación de la palabra. La polifonía religiosa y profana es una expresión artística que encuentra toda su esplendorosa dignidad entre los muros de una iglesia gótica. ¡Gracias! En la cueva de las graderas se han encontrado los restos homínidos más antiguos de Aragón. Una investigación coordinada desde varias disciplinas científicas ha permitido reconstituir el hábitat, la flora y la fauna, la vida de este primitivo homo sapiens de molinos. Estos conocimientos tienen valor adicional si el científico es un ser social, un actor del cambio, un servidor de la comunidad que trabaja en diálogo permanente con la población para que la restitución del saber se produzca tanto en el transcurso como en los resultados de la investigación. Eladio Liñán, catedrático de paleontología de la Universidad de Zaragoza, un profesional con sentimiento de pertenencia a una colectividad. A un proyecto común, a intereses comunes. Un ámbito geológico convenientemente acondicionado, junto al estudio científico, constituye un factor de desarrollo económico. La explotación turística de las grutas es el elemento motor para acondicionar el pueblo, ofrecer servicios, crear empleo, dinamizar la vida social. Los mass media generan una información que los individuos son los que no tienen la vida social. Los niños no controlan y que contribuye a la uniformidad de las culturas. Una revista local, escrita por los vecinos y a ellos destinada, recogerá siempre sus problemas e inquietudes, los trabajos y los días de los hombres. Es un canal de comunicación que favorece la cohesión social y la agrupación en torno a un proyecto común. El Museo de Molinos está en el territorio, sujeto y agente del hombre. Quiere ser un instrumento que la población, técnicos e instituciones, conciben, fabrican y explotan en voluntad conjunta. Un espejo donde la población se reconoce, en el que busca la explicación de su territorio y de las poblaciones que le precedieron, en la discontinuidad o la continuidad de las generaciones. Un espejo que permita a los visitantes reconocer y respetar a esa población. Una expresión del hombre, cuya tecnología desde los aperos de labranza a un molino de aceite no es ajena a los cambios. Una expresión del tiempo, cuya explicación parte del medio natural, desde antes de la aparición del hombre, desemboca en el tiempo actual y se abre al mañana, de forma que el museo tenga un papel de información y de análisis crítico. Una interpretación del espacio en el que detenerse o caminar. un poco de tiempo, cuya tecnología desde el tiempo, cuya tecnología desde el medio natural. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Patronato tiene por objeto la administración y organización del patrimonio museístico. El programa del museo se define por la población con la colaboración de un consejo científico asesor. La aplicación del programa es el resultado de un trabajo conjunto de los técnicos y de los usuarios del museo, en un proceso recíproco de diálogo y formación. Gracias por ver el video. El museo quiere ser un laboratorio en la medida que contribuye al estudio histórico de esta población y de su medio y favorece la formación de especialistas en estas disciplinas, en cooperación con instituciones de investigación. Un conservatorio, en la medida que ayuda a la conservación y revalorización del patrimonio natural y cultural de esta población. Una escuela, en la medida que vincula a esta población a acciones de estudio y de protección, e incita a divulgar y comprender mejor los problemas de su propio futuro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El edificio central del museo es sólo el corazón del cuerpo, lugar en donde se archivan datos, se coordinan trabajos, se estudian y editan publicaciones, se programan exposiciones en continua renovación. Pero el museo también se encuentra allí en donde está el hombre, en las casas y sus porches, en los corrales y ventas, en las eras y olivos, en las ermitas y lavaderos, en el tractor y la despensa, en la romería y juegos, en las escrituras y canciones. El museo está en la cultura en su sentido más amplio, en la vida cada día renovada, por ello el museo se construye cada día entre todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!